La herida aún no sana. El pasado 29 de enero fueron encontrados nuevos restos humanos de la masacre El Mozote, en el caserío que lleva el mismo nombre. Según las primeras investigaciones de tutela legal, podría tratarse de la familia Pereira Márquez, ejecutada por miembros del extinto batallón Atlacatl. Esto corrobora nuevamente que fue un hecho sistemático, coordinado, arbitrario, realizado por el ejército, planificado y coordinado. Según testimonios de sobrevivientes, los restos de las víctimas que fueron encontradas en el patio de una vivienda podrían pertenecer a María de la Paz Pereira Márquez y Rufino Márquez, junto a sus cinco hijos, todos menores de edad. Esperamos que esos testimonios se corroboren con la exhumación, porque tienen que identificarse antropológicamente primero y hacerse, si es posible, la identificación a través del ADN. La exhumación se llevará a cabo por orden del juez segundo de primera instancia, que lleva el caso en el que son procesados 14 militares, quienes habrían participado de las ejecuciones. Esto se va a sumar al proceso que se está desarrollando en contra de los altos mandos y es prueba fehaciente y contundente de que es población civil la que ha sido asesinada, exterminada en estos operativos de tierra arrasada. Los miembros de tutela legal por ahora también solicitan a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de identificación de víctimas para incorporar nuevos nombres al registro que se está construyendo. De las exhumaciones hechas a la fecha, se ha logrado identificar a unas 350 de las más de mil víctimas que fueron asesinadas durante el conflicto armado en los años ochentas. El 65% de este registro tiene ese problema de no una identificación formal y ahí pedimos la atención y la ayuda de la Asamblea Legislativa para apoyar a estas víctimas. Otro de los temas que sigue pendiente es el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de legislar sobre una nueva ley de reconciliación para alcanzar reparación, verdad y justicia para las víctimas. Giovanni Rojas, Mega Noticias 19.